Hola que tal chicos, yo soy Fátima de Caires y esto es Talk Venezuela. En este nuevo video hablaremos sobre la espectacular Miss República Dominicana 2020, Kimberly Jiménez y su preparación rumbo al Miss Universo 2020 que se espera se realice en el primer trimestre del año 2021. Al grupo de latinas también se unió Kimberly Jiménez, quien fue nombrada como la nueva Miss República Dominicana Universo 2020 hace algunos meses atrás. La esbelta morena era la gran favorita a ganar la corona en su concurso nacional el año pasado, pero se quedó en el top 3 de la competencia nacional, la cual ganó su compañera Miss Punta Cana Clau Vic Dali, y quien formó parte del top 20 de la pasada edición del concurso más importante del mundo, el Miss Universo, devolviéndole la clasificación a su país luego de 4 años. Kimberly tiene 23 años de edad y trabaja como modelo y actriz tanto en República Dominicana como en Puerto Rico. Es hija de padre dominicano y madre puertorriqueña y cuenta que tiene 8 hermanos. Su mamá quedó embarazada desde muy joven cuando tenía 15 años. La diva del Caribe está emocionada de poder representar a su país en el escenario de Miss Universo 2020 y se siente agradecida de que la organización le haya confiado el título con la oportunidad de ser la embajadora de su tierra ante el universo. Es importante destacar que Jiménez ya tiene una ardua experiencia en certámenes de belleza, pues sus raíces caribeñas, tanto dominicanas como puertorriqueñas, la llevaron a competir previamente en el Miss Universo Puerto Rico 2017, en donde quedó como segunda finalista. Los dominicanos gozan de tener una Miss Universo, la siempre bella Amelia Vega, quien ganó en el año 2003. Se suma además que cuentan hasta la actualidad con un total de 10 clasificaciones al top del concurso. La nueva reina, al ser coronada, le agradeció a Dios por el nuevo desafío que inició. Asumirá con toda la responsabilidad y amor del universo, así como a la organización de Miss República Dominicana Universo y a la señora Magalice Ferles por haber confiado en su potencial y en sus ganas de dejar a su isla muy bien parada. Desde su nombramiento, Kimberly ha recibido cierto rechazo por algunos dominicanos por ser mitad puertorriqueña, acto que califica como normal, puesto que ambos son territorios hermanos y ella vivió la mayor parte de su vida en la República Dominicana en un pueblito muy pequeño de la Romana, junto a toda su familia. Además, cuenta con todo el apoyo de su directora nacional, que asegura que hay que apoyar el talento de su tierra. La dominicana está perfecta físicamente, pues su estilismo ha mejorado mucho desde que se coronó como la reina de los dominicanos y su oratoria igualmente, todo esto por lo que ha mostrado la joven en sus redes sociales. Tendrá además el gran privilegio de ser preparada por Osmel Sousa, así lo anunció Febles durante su programa en su canal oficial en la plataforma de YouTube, La Reina Soy Yo, cuando contó con la presencia de El Sar de la Belleza, lo que sabemos le dará la estocada final para arrasar con su llegada al certamen universal. Con ella, la organización nacional espera llegar con todo a Miss Universo, ya que el país no pasa al top 5 desde el año 2009, cuando Ada Aime de la Cruz se convirtió en la primera dominicana en ser virreina universal, y al top 10 desde el año 2015, cuando Clarissa Molina destacó por todo lo alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!